De mi solo sabe el nombre, no se que verdad esconde Quizas ella tiene otro hombre, pero no le corresponde Parece que fueras mía, me escribe todos los días A borrar su fantasía, y eso que antes no quería Le gustó mucho, yo sé, que le encantó la pose Que le hice yo a las doce, y eso que no me conoce muy bien Le gustó mucho, yo sé, y le encantó la pose Que le hice yo a las doce, y eso que no me conoce muy bien Y eso que no me conoce muy bien, después de un trago no hicimos friend Ella usa Gucci, perfume Chanel, tiene la funda, porta los de cien La hice bajar de Nueva York pa' Barranquilla, con mi música la hice parar de la silla Se viste fina, nunca se ve sencilla, pero a las doce se puso bien loquilla No es una más, no es como las demás, una noche nada más pa' que ella pidiera más Yo loco como taz, y ella al ritmo del bass, yo era suyo, quería y ella era mía No es una más, no es como las demás, una noche nada más pa' que ella pidiera más Yo loco como taz, y ella al ritmo del bass, yo era suyo, quería y ella era mía Me gustó mucho, yo sé, que le encantó la pose Que le hice yo a las doce, y eso que no me conoce muy bien Me gustó mucho, yo sé, y le encantó la pose Que le hice yo a las doce, y eso que no me conoce muy bien No quería y me encantó convencela, en la cama me tocó conocela A las doce se quitaba la pena, amanecimos los dos en Cartagena Luna llena y elma, tu cuerpo es sirena, se queda En mi mente no lo olvido jamás, tu boca y mi boca se queman Se queman, y doy la vuelta al planeta pa' volver a buscarla La verdad que está comprando ropa cara, después bailamos hasta por la mañana Es una dama y una fiera en la cama De mi solo sabe el nombre, no sé que verdad esconde Quizás ella tiene otro hombre, pero no le corresponde Parece que fueras mía, me escribe todos los días A borrar su fantasía, y eso que antes no quería Le gustó mucho, yo sé, que le encantó la pose Que le hice yo a las doce, y eso que no me conoce muy bien Le gustó mucho, yo sé, y le encantó la pose Que le hice yo a las doce, y eso que no me conoce muy bien Yeah, 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 hey Tronider, Yei Tronideré De Barranquilla a la Gran Manzana Volumen 81, dime lo Richie Los Genios Yey, 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 Jay queda il letzé Del barrio al escenario, oh, oh Del barrio al escenario, oh, oh Y eso que no me conoce Pero le dieron las voces, ey Los genios Hombre rojo, mamá